de 10 oxiglaciones del pérdido. Listo. Acá vas a sacar el T promedio, el T raya es el T promedio. Luego, ¿qué más vas a sacar? Vas a sacar aquí el pérdido, que es el tiempo promedio sobre 10. Y por último, vas a elevar el cuadrado a este cuadrado. Esa tabla es la que tú vas a aprender. ¿Cuántos datos vas a tomar? Vas a tomar cuatro datos. Primer dato, segundo, tercero, cuarto dato. Ahí está. ¿Listo? Ahí están los cuatro datos que tienes que tomar. ¿En qué consiste? Aquí vas a darle la longitud al pérdido de 15 centímetros. Luego vas a aumentar 20 centímetros. Luego vas a aumentar a 30 centímetros. Y luego vas a aumentar a 50 centímetros. Y vas a tener 10. Aquí me quedé aclarado. Este T minúscula significa tiempo. Y este T mayúscula que está acá significa periodo. ¿Ya? Son cosas diferentes. Esto es periodo. Y esto es tiempo. Pero este tiempo, ¿qué viene a ser? El tiempo promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer con el pérdulo? Vas a empezar a tomar, ¿qué cosa? Las oscilaciones. Son 10 oscilaciones. ¿Y qué significa una oscilación? El pérdulo, tú, ¿qué haces? Lo trasladas un promedio más o menos de 15 grados. Ya, 15 grados. ¿Y qué haces? Lo jalas. Lo tienes ahí y empiezas a tomar las oscilaciones. ¿Qué es una oscilación? Una oscilación. Es una ida. Y vuelta. Esa es una oscilación. ¿Ya? ¿Cuántas oscilaciones vas a tomar en cada longitud de la cuerda? Vas a tomar, ¿qué cosa? 10 oscilaciones. O sea, si tú agarras acá, prendes tu cronómetro y empieza esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí sí, paras. Son 10 oscilaciones, ¿ah? Estoy ahí hablando. Lo voy a hacer que algún alumno o alumna agarre y diga, y la vuelta ya para en el cronómetro. Eso no. Esa es una oscilación. Son 10. 10 veces que tiene que ir y volver. Ese se llama oscilación. O sea, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y así hasta llegar a diez. Para el cronómetro. Como ustedes quieren irse temprano, van a coger cinco cronómetros. Se van a sacar su celular y la señorita va a tomar un tiempo, la señorita otro tiempo, la señorita otro tiempo, la señorita otro tiempo, y ahí están sus cinco tiempos. ¿Para qué? Para la longitud de quince centímetros. Ojo, usted va a tomar aquí, este es el pedro. Vamos a tirar acá la regla y usted va a medir acá. Quince centímetros. ¿De dónde? De aquí hasta el centro del tronómetro. O sea, usted agarra así y mide. Usted lo agarra así. Ahí mide quince centímetros. Ahí va a coger. Entonces, con esos quince centímetros usted va a tomar cinco tiempos. Agarra esto, haz esto. Suelta. Y yo digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para su cronómetro. Ahí están sus cinco tiempos. Porque tienen que ser simultáneamente. Ya tienen sus cinco tiempos, ¿qué pasa? Ya tienen, tienen que alargar la cuerda. Veinte centímetros más abajo. Ya ustedes ven, mil. Y otra vez. Diez, diez oscilaciones más. Cinco, cinco tiempos más. Hasta cincuenta. Hasta cincuenta. De ahí van bajando hasta llegar a cincuenta. Y ahí cumplen con todo. Ahora jóvenes. Esto de aquí. Este promedio. ¿Cómo lo quieren? Suben a cinco tiempos y los dividen entre cinco. Y para allá del periodo, ¿qué van a hacer? Este periodo, o sea, ese tiempo por peso, los dividen entre diez. Y esto lo dio a cuadrados. Ya. Y ahí completan su tasa. Ahora jóvenes. Quería recalcar. Los tiempos tienen que ser parecidos. Si varían, varían, pero un poco. No, no van a ustedes a alargar. La señorita, yo le voy a decir, a ver, ¿cuándo sacó con quince centímetros? Ella me dice, el profesor fueron cero punto siete. La señorita, de repente, dice cero punto ocho. La señorita, cero punto setenta y cinco. La señorita me dice, dos punto dos. Está mal. ¿Por qué no coinciden? Entonces, ese tiempo tiene que obviar. O sea, tiene que descartar. Porque los tiempos tienen que coincidir. Si varían, ahí va a venir el problema. Porque cuando ustedes hacen gráfica, como ustedes hacen una gráfica, tienen que ustedes que puedan tener problemas allá con los errores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer jóvenes. O sea, cuando ustedes apunten sus tiempos, tienen que mirar a ver qué variación van. Si es una variación pequeña, eso no les interesa. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no van a ser iguales los tiempos, de repente? Digo, ya. Porque estos son datos experimentales. Son datos que ustedes tienen errores. Como por ejemplo, puede ser que de repente, al momento de cruzar el cronómetro, no coincidió nada más. Otros que de repente no tomaron bien ahí la medida. ¿Por qué? Por error de emisión que ustedes han obtenido. O sea, siempre va a haber error. O sea, eso se puede dar. ¿Ya fue? De aquí, en el momento que tengamos ahí, hay un, hay un, este, voy a enseñarles a usar la calculadora, para que ustedes, así como hay una fórmula, como esta, para hallar. Esto, por si acaso, se conoce como método de cuadrados mínimos, o también método de regresión lineal, o también método estadístico, por si acaso. Usted, de repente, en algún libro va a decir, método de regresión lineal. Usted va a decir, el profesor me dijo que solamente era método de cuadrados mínimos. No, no, es lo mismo. ¿Ya? La calculadora mayormente esta, se puede sacar el valor de A y B también en la pendiente. La pendiente y el, con esto. Usted lo único que va a hacer, va a meter sus datos acá, y saca. Pero por eso, eso les voy a enseñar yo a utilizar la calculadora. Les voy también a decir que los informes que ustedes presentan, y creo que aquí hay una pregunta de la gráfica, acá dice B, en la gráfica T cuadrado versus M, cuando aquí te dice T cuadrado versus M, ¿qué te está diciendo? ¿Qué vas a graficar? T cuadrado de L. ¿Dónde iría T cuadrado? T cuadrado, ¿a dónde iría? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X. Tiempo versus L. Por eso, acá, vamos a definir. En una ecuación de una recta, siempre hay la variable dependiente. Y aquí, es la variable independiente. ¿Acuál es? En el caso de nosotros, del péndulo, vamos a trabajar con dos magnitudes físicas. ¿Cuál es? Periodo, al cuadrado, prácticamente, y lo único. La pregunta es, ¿quién depende de quién? ¿En esa forma? La T depende de... ¿La T o el T cuadrado? T cuadrado. ¿Y qué es T cuadrado? El periodo. El periodo va a depender al cuadrado, depende de la longitud. ¿Y por qué? Porque tú, cuando haces la experiencia, tú haces qué cosa? Entonces, esto, ¿qué varía es acá? La longitud más valiente. Por eso, el periodo que tú obtienes, va a depender de esto. Por eso, se llama variable... Variable dependiente. Esto, entonces, va a ser la variable dependiente. Y esto va a ser la variable independiente. Entonces, cuando tú vas a graficar, ¿qué vas a graficar? Vas a graficar así, ¿verdad? Aquí vas a poner T cuadrado, y aquí vas a poner los 10. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Porque ese es uno de los objetivos que tú vas a encontrar. ¿Cuánto vale T? Teóricamente, 10. Ah, 10. 9,8. 9,8. ¿Qué cosa? Metros. Papas. ¿Qué es eso? Metros por segundo. Metros por segundo. La física siempre se basa en unidades, en miniaturas. Usted no puede dejar así solamente el número, ahí no me estás diciendo nada. Estás diciendo un número, pero no estás diciendo qué magnitud es. Esto, por si acaso, se llama aceleración de la gravedad. Por eso, ¿tiene unidades de qué? De aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, este es tu valor teórico. Pero tú vas a obtener qué cosa, tu valor experimental. Y cuando tú tienes valores experimentales, ¿qué pasa? ¿Esperas obtener lo mismo? No. De repente va a alejarse. De repente va a alejarse. La idea es que ustedes tienen que obtener un valor parecido, pero no igual. No sé, de repente pueden sacar 970. Porque, ojo, aquí está en metros por segundo al cuadrado. Pero tú la longitud aquí la tienes en qué? Centímetros. Centímetros. Entonces, esta gravedad, teóricamente, tendría que ser 980 centímetros por segundo. Ese es tu valor teórico. Con este dato, de claro. Porque está insentible. Entonces, cuando tú vas a obtener la gravedad, ¿cómo vas a obtener la gravedad? A ver. La gravedad, o la aceleración de la gravedad, la vas a obtener aquí. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera que, como si yo tuviera 7, la ecuación. Tv cuadrado es igual a A más B. No, perdón. A. Estoy en la gravedad. A. ¿Por qué? Por X, que en este caso viene a ser la longitud, más B. Así tiene la ecuación. ¿Sí? ¿Y quién es A? Es la pendiente. Y la pendiente en esta ecuación, ¿cuál es? ¿Cuál es la pendiente aquí en la ecuación? La que va junto a L. ¿Y cuál es lo que va junto a L? Esto, ¿todo? O sea, en otras palabras, tú al valor de A es igual a S. Cuatro pi cuadrado sobre R. Por lo tanto, de ahí puedes sacar qué cosa? La gravedad. O sea, la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué va a ser igual a cuántos pi cuadrados sobre A? Entonces, cuando tú vas a utilizar el método de mínimos cuadrados, ¿qué vas a hacer? Vas a encontrar el A. Y ese A lo vas a reemplazar aquí. Y ahí te va a salir la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Porque ese es uno de sus objetivos que a usted le pide ahí en la práctica. Que encuentre la aceleración de la gravedad. Pero la aceleración de la gravedad, ¿la van a encontrar de qué? ¿De qué? Pues de encontrar el valor de A. Entonces, cuando tú hagas tu gráfica, vuelvo a repetir. Vas a graficar de cuadrados y en centímetros. Y aquí es segundos al cuadrado. Porque el periodo se me dice un. Pero como está en cuadrado, está en cuadrado. Entonces, con esto, que va a ser para ti, ¿qué cosa? Va a ser el eje X. Y esto, que va a ser para ti el eje Y. Tú vas a obtener puntos rápidos. Porque vas a coger este punto con este punto. Este punto con este punto y así. ¿No? Aquí vas a graficar. Grafica, 4 puntos. Una vez que tienes los puntos, tú agarras trazas correctas. Ahí está correcta. Y de ahí encuentras, si quieres, la pendiente. Copiendo dos puntos de la recta. Y con esos dos puntos, encuentras la pendiente. Ya sabes, ya te dije. Por acá, por acá está. Vas a restar. Los Y con los Y y los X con los X. Elegí un punto de tu recta. Elegí un punto de tu recta. Que tú vas a graficar. Porque aquí vas a graficar 4 puntos experimentales. 1, 2, 3, 4 puntos. En tu papel milimetrado. Ya. Entonces, ustedes van a tener que utilizar. Y con esos puntos, usted puede encontrar la pendiente. O sea, tú puedes encontrar la pendiente así. O así. O también, de repente, como les dije con la calculadora. También de aquí, así, nos sacando el tiempo. Entonces, jóvenes. Como dice el dicho, manos a la obra. Ustedes empiezan a tomar así. Primero, con ustedes mismos con la regla. Empiezan a abrir. No sé, o con regla pequeña. A ver. Entonces, vamos avanzando. ¿Hay alguna pregunta? No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?